...a toda su banda con sus comisiones, pamba y las razas del apismo, los maestros del cinismo, sus labores congresales, se encubren criminales y gracia, ve la hunde, vive de quien se la hunde, se hace el pavo, se hace el viejo, pero ese es el más pendejo, la suerte está echada, no la cagues pues vizcarra, si no cierras el congreso, tendrás que vivir con eso, los peores enemigos no son ellos, como crees, ataques son dirigidos desde el penal de mujeres, esto no es una sorpresa, nosotros los elegimos por creerle a su prensa, no la escuches, ahora piensa. ...a Marta blindando a toda su banda con sus...